y qué tal bienvenidos a guitarroco 721 un nuevo gameplay de aftercraft bueno a ver vamos a comenzar ahorita tengo preparado unas cosillas por ahora eso sí tengo un desmadre de crafteo tengo bien artes es que cada una voy a hacer un crafteo diferente y ya se sigue poniendo ah yo pensé que iba a sacar un logro o algo y no 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 pasó nada 2 hago un hacha de estas y aquí y esta sí y esta sí tenemos aquí la del telar bueno creo que sí este para los cristales y aquí te la mesa 3 oh sí es cierto que abajo tenía otra la de botánica por ahí no manches ya son cuatro meses de trabajo y era esta última pero creo que no me cabe a ver déjame checar si tengo espacio por aquí porque voy a full tuve que hacer ceniza según me iba a ocupar para hacer el vidrio reluciente y todo eso y no no se ocupaba quién sabe por qué pero no no me dejó pues déjame checar ah si mira aquí pero que voy a tirar yo creo que el ladrillo este mira aquí lo dejo eh de una y ya tendría básicamente todas las mesas déjame checar arroba cheeper son 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 me faltaría esa mira la de redstone pero 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 no tengo por si tengo polvo pero no tanta a ver y tengo cuarzo esto que es para la vida bueno corazóncitos pólvora 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 no nada de pólvora neta hay un ya que tengo tantos pinches mods hay una manera de hacer polvo o si a sulfuro sulfuros con el sulfuro ah si es cierto en el como encima en el otro juego en el suyo creo era sulfuro con esa se hace la mitad dinamita también se hace con fruta de solos asado o con el sin pepita de sin pólvora o la paz para que el sin y a 25 por ciento es muy baja la probabilidad harina hay harina del nether what the fuck great que si no no hay we esta vez si mas o menos de todos los modos que he traído instalados de uno si casi no le se nada como por ejemplo mecanism great un poquito bueno vamos a la casa ah si ya termine de poner unos cristales akira en la parte y ahora va a ser momento de poner los modos aquí yo pensé que iba a sacar algún tipo de logro haciendo especial pero no no pasa nada así me faltan otras otra mesita por acá pero este ahorita bueno en la anterior pues capitulo debo me faltaría una y listo no se déjenme ver yo creo que voy a poner acá la otra del resto ahorita explico esto este así encante moví un poquito esto más para acá adelante tengo madera de sobra y así es como va a quedar voy a poner otra pero al revés para acá a ver si se me entiende puede estar este invertido pero hacia el lado de acá por aquí la mesa de encantamientos voy a llegar a su corte como hasta aquí y voy a ver como le hago para pasar voy a tener que rodearos y no tirar todo esto creo que si oye tenía un pico había creado un pico donde lo dejé donde dejé el pico me lo encuentro eso tenía un interés que pedo donde quedó el pico pues no es que estos están encantados bueno y así como son los el hierro y sobre allá voy a moverse me hace que esto aquí mira y ahí lo voy a poner yo creo que si es así ¿no? ah si es cierto quería poner el afilador por aquí a no ser que se lo deje aquí mira y aquí el afilador no es ese es el afilador es esta la afiladora ahí salió para dos slabs este dos palitos y creo que era dos de madera uno o dos a ver así ahí está y este por qué no se puede dejar en forma recta para acá no se puede ah si se puede ah se ve culo así ahí está total le encanté esto y con el hecho me salió fortuna 3 pero aquí también adquirí fortuna 3 en este pico lo que voy a hacer va a ser obviamente ¿cómo se llama? descraftearlos pero voy a utilizar el yunque para que no me pida uy un esposo y pongo otro libro me va a dar eficiencia y fortuna 3 a total esto de aquí hay un bug he descubriendo hace cuenta esto lo transformo de escalera ¿dónde está? ah mira acá tiene la de botánica ah a ver entonces me va a faltar espacio voy a poner entonces hijo de su madre me va a faltar espacio y si ya no quiero mover esta ahí está se viene la primera a ver aquí la última que por aquí apenas voy a poder pasar mira o la otra porque no se ve muy amontonado aquí podría poner más bien esta y ponerla aquí así elevada esto vale y aquí voy a poner un bloquecito de algo a total por ejemplo yo hago esto lo tomo aquí lo voy a duplicar más bien se triplica hago escalera pura escalera pam pam me mete la recicladora y por cada una me va a dar tres esto se va a triplicar ay wey ya tengo el diamant disc bien roto con que hay trigo diamante pero y el otro el de hierro ya me lo eché en esto nada se avanta ok 10% lo siento a ver lobo de aquí ah pues se va el siempre cuando me sale el encantamiento es este verdad fortuna 3 es que si lo pongo aquí está bien este le quiero poner pero toque de seda y quiero armar una pala lo mejor le voy a poner fortuna para que ajá no 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 este lo voy a guardar para el hammer ajá y este infinidad para el arco pero va a ser para el nether si el nether que tira mucho mejor que el del over o sea del gober y ya lo he estado triplicando cuanto llevo 10% ay creo que se aguanta y así no pues ahorita hago otro disco entonces aquí tengo 2 4 5 6 aquí sería la séptima mesa así es cierto aquí quedó diferente porque acá no tiene esto y de este lado voy a poner esto al parecer le iba a meter cristal de esto ah no no tiene lo que se descrafte todo eso déjame no puede ser cristal quería meterle de color transparente es el normal y viene por defecto sin tinta ni nada pero no me gustó no sé le iba a hacer falta algo aquí y a mejor le puse el tinte negro a ver si completo con eso si no voy a tener que hacerlo me estoy preguntando si puedo triplicar y duplicar es que duplique el cuarzo creo que era más doble y termino no sé qué sigue chingado y el disco andale si mira que como que se ve con otro tono no sé y puse cristales arriba morados que quedan bien no me acuerdo a ver una serie de carmola ah si este puso cristales morados y se ven bien las casas esas son las construcciones y todo se ven bien con color morado aquí si lo voy a poner todo transparente es reluciente hacer con esto a ver con dos ahí está es que mira te digo va a parecer como si no llevara nada si acaso porque un poquito el amarillo se ve más es que el otro que tengo allá el normal si se ve como que se bube allí sepa por qué pero bueno ah no todavía está trabajando allí ahí el disco cuánto lo llevo ah no esa es la reducción de como se llama del material 10% pero obviamente aquí como pues no sé no son cuánto poder decir no es un pico una pala una herramienta así que se le reduce el 10% que van a ir diciendo ya si un diamante dependiendo también que tan como se llama que tan mal este y aquí pues aquí las voy a poner pero naranja es que es vidrio morado algo si mira si va a quedar mi cuarto tengo ganas de duplicar todo eso mira un montón de diamante de diamante de ¿cómo se llama? pizarra aquí va a ser la parte de la chimenea nada más que yo creo que ya con eso ladrillo que tengo una bruja que sea con un espectro este que tengo aquí ya la voy a elevar voy a mochar todo esto de aquí y si lo que voy calculando más o menos donde ya si se cae para abajo ya no porque porque la neta de todos modos esto si voy a tener que quitar estoy pensando en poner doble chimenea hacer una chimenea aquí así el fuego aquí y otra aquí arriba arriba otra más y poner aquí luego en seguida la escalera que se va hacia el piso esto pues le falta mucho hoy no yo no trae un tronave pero nada si ahora da un ruido o simplemente si nada más se fundiga entonces le queda un stain y ya no trae ahí nada a ver eh está el 1% no manches no lo va a aguantar si acaso hacía lo mucho se queda en 40 y eso va a ser mucho a ver vamos a esperar que trune a ver si es el ruido de un armamento no más así el anterior el disco de hierro no lo escuché que se rompiera ni nada es que como estaba acá en la otra casa ah ya ves no hace nada no se detiene y ya y bueno no ¿cuál tenía el diamante aquí? a ver a ver uy me faltaba nada más uno déjame checar si aquí no tengo uno ahora no lo voy a poder completar con este déjame checar ya para no ir para la base ah sí cierto pero no es con diamante es con hierro uy sí es pura chipada ahí está justo apenas así déjalo me toca mira ya de aquí yo tengo los tres y me va a gastar yo creo que los tres ya con esto me veis bien servido ah no no sé no sé que tenía un menú por acá pero a ver otra cosa ¿qué es eso que supo? y mira y aquí ya no pueden cerrar nada a ver déjame duplicar que me merecen la pizarra la pizarra piedra esta es la primerita que me va a salvar yo creo que otros tres y ya mientras me va a poner a trabajar con esto que tengo ah pues mejor voy acá mira tendréis una de esto pero si es esta no sé cuál es la ah sí era la plantita ok era esa y de losa ahora el techo va a ser color negro o lo pongo de este color ah yo creo que color negro esa madre ay pensé que estaba acá arriba pero si hay que ir cerradito aquí no es bajado sepa donde esté ah sí es cierto porque lo puedo quitar ahora me tengo que guardar todo el vidrio está ahí me voy a descargar esta ahí está ahí está sí déjame ver qué más uy ah no si si lo voy a dejar para ya no acomodar nada ahora sí oye no podré duplicar también la madera esta checo a ver son son dos cuatro 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 stats y se pudieran bastante si me evitaría con el tiempo que otra vez se me rompa y irá a talar otra vez A ver, ¿a depo no? Ah, si cierto, es el clic en el botón. y luego se ve más rojo por el cristal me gusta esta sí la voy a dejar así original, no voy a hacer otra aquí va a ser la chétala para luego, con se llama, andar encantador así necesito a Matista, también necesito, con se llama, Nederita hablando de Nederita, en lo que esto se descraftea voy a poner los Goblins a ver, son 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 aquí mira, en este lado déjame, voy a la base voy a ir aquí a la base 2 por hierro a ver con esa luego de allí creo que es así, mira a la justo apenas ahí que me da siempre el de ríe la B en vez de la N ahora, como se llama abrir este teletransportación 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 le doy así nomás una mesa y voy a ponerle slabs no normales de estos tal que son donde tengo las chicas ay, pero no sé si bueno los podría cascar aventándolos desde arriba o sea, quitando todo eso a ver ahí está a ver, ese sería el primerito ah, voy a tener 3 que luego no sé ni que fuera ese pinche servidor ahí sí vale la pena tener 10 cada uno o hasta 20 porque eso es jugando con amigos y aparte, ¿cómo se llama? en lo que tarda en recargar el otro goblin y así pues ya te evitas la fatiga de andar ¿cómo se llama? pero que iba a tardar en regenerarse puede ser luego quiero decir hay unas traves que sí cuestan pasa mucho tiempo porque se tarda en un buen métete, métete, métete chamaco métete, métete ahí está ahí está creo que ya leí el truco creo que es centrarlo mira ahí mérito y le pongo la de slap ahí está ah, no, aquí no, aquí no, aquí no aquí no, aquí no aquí le pondré la de slap no, más abajito sí, porque se me va a mover y déjame ver no, los ¿dónde los tenía guardados? ay, se me hace que esos están en la base ya no los tengo aquí mira, otra vez le di nada ve sí, es que los moví un cofre ah, mira, aquí están oye, ¿por qué me bajo si me nace? me voy a hacer tepe centradito centradito es que luego si no le pongo eso en las orillas se salen o luego, ¿cómo se llama? pegan carrera a estos güeyes o sea, que le dices de la sequestración o luego con carrera entonces ahora sí, ahora pongo y esto eh, ¿por qué me sobró un bloque? ah, sí tenía que sobrar dos y ahora sí viene la maldita ¡hija de tu madre! pero no tiene toque de cero pero no tiene toque de cero a ver, a ver, a ver si le doy aquí ya me tocara toque de cero licencia no no, no, no ehhh ehhh bueno, como quiera son dos es que es es el anillo de reparación no, es el de minería, ¿verdad? si, es el de minería a este pero déjame ver porque otras cosas más sirven a ver, ¿es con el mecanism? o que? ah no, el alescapes, ala acabó funciona casi como igual como el mecanism bueno se afiguró y ese es del forbio en arcanos ah, mira aquí te le puede dar otra otra forma está bueno, ¿eh? este ladrillito bueno a ver a ver 4 y me da 5 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 ¿te imaginas si me dieras ahí? ahhh 2 senedera y me da un tótem está barato bueno, más o menos a ver protección me da protección 4 ah, la sube el 5 eso sí le encanta oye, ese protección 5 me interesa proyectiles protección 5 yo creo que estaría bien, ¿eh? protección 5 con la armadura imagínate donde hubiera uno con protección 6 ahí está la madre a ver este ah, sí es cierto este para... para ya no echar el... ni me acordaba, wey quiero echar el pinche hierro al horno pero uno aquí deje de estar intacto tengo uno y uno de oro y uno de... hierro de... cobre de casino pero igual lo podré por la experiencia suerte marina 5 y rompibilidad 4 el suerte marina 5 está bueno le tengo que dar suerte marina 3 y me la da 5 o sea, le doy esto le pongo la caña del libro y me la transformo a 5 está bien atracción uy, wey imagínate con esto voy a estar bien roto ya iniciando y bien roto eficiencia 6 a la madre, wey mira, lo que podría hacer es... ah, pero nada más descraftear esta pero más bien el pico lo podría reparar a todo no me cuesta tanto ya tengo fortuna 3 así que ya... ¿cómo se llama? y el pico este le puedo sacar provecho le puedo sacar provecho ajá, eficiencia está en un hacha, ¿verdad? mira aquí, ¿verdad? 1, 2, 3 hace lo siguiente 1, 2 no es este déjame ver si funciona así si no me pide nada de experiencia ni nada a ver ahí llevo a la madre, wey a manches 1, 2, 3, 4 la este mira ala pero necesito un libro a ver a ver aquí tengo uno de cuero 1, 2, 3 listo ya sé que voy a descraftear ese también o sea, los voy a descraftear y todo entonces me digo que el otro de cuero también ahí está ahí está no, esto lo tengo creo que acá sí así porque voy a empezar a llenar vacíos y se me van a llenar más alimentarios más rápido y déjame ver aquí la pala hay aquí total tengo que hacer esto no 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 y ese también de paso ah pero esa me la recicla así y luego bloques entonces ah entonces lo suplica wey también a ver ahí están los palitos creo que yo tenía hierro ¿no? hierro este oro ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? o ya lo bajé no, ya lo bajé a ver ¿cuál era el de la eficiencia? ¿sombribilidad? eficiencia 6 y chicas tengo otro con fortuna ah es que con infinidad está bien chau que te doque la neta igual así mira un cali Y si no, pues la descrafteo, ya sé Ah, tengo el libro para quitarle el encantamiento Si es este, ¿verdad? Pongo No Pendejo, wey Era así como lo iba planeado A meter A ver, déjame, busquen un libro Que yo lo compré Recuperación de papas Este, mero, wey Yo voy a pasar por la fila Ahí está ¡Hala! ¿Qué pedo? ¿Me quito de experiencia? Ni modo Y ahora sí, hago de nuevo Tengo un lacha Mi clase de wey, ya sé A ver, es este para no regarla Ay, wey, esto es nada más Nah, compro de eficiencia 5 O sea, sí tiene gran piba Valió mal Tanto desgasteo para nada El pico ya me los eché A ver Ay, sí voy a tener experiencia para unirlos De fortuna mínimo 14 Ahora, ¿qué pasó? ¿A dónde van? ¿Eh? Que sean dos perritos ¿A qué? ¡Oh! ¡Oh! Ya aquí 1, 2 A ver ¿Cómo era? A ver ¿A esa madre para qué más se utiliza el escombro? ¿Es cierto para las pinches correas estas, las de negrita? ¿Oye? Si tuplico la de negrita ¿Se podrá? Que me entojear uno A ver si hago esto No, no pasa nada Y con eso se hace el negrbober Uy, pero apenas voy a tener Me voy a tener que ir a picar Negrita, una mitica Es flotar Ah, con ese se hace Para el cataclimes Ojo de los monstruos Ah, para la Monstruosidad de negrita Ah, y tan jara ¿Qué es el mecha weaver? O si no, el otro El ignis Puerto de negrito Oye, todo es así Así A chingar, si era así Ah, sí Ahorita, primer lingotito de negrita Está bien bonito ah si cierto falta la otra mesa tengo en el pilete este para el pilete infinito ah si, si me dejo no se que este lo voy a quitar de aqui pongo este a ver pues ya pongo este uy pepe no tengo una plantilla a ver mira ahí tendré con que picar a ver a ver ampliabilidad me fal bueno lo tengo para otro ay hubiera hecho la prueba ah mira me sobraron 2 si lo ves que es peor que me da uy nada no se puede no se puede con el twilight forest me da 9 es que lo mismo no 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 lo puedo convertir a escalera convertir a tabler a ver si entonces hay mejoras que me voy a tener ah esta una no 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 Fortuna 3.6 Es que 6.3 Yo también Esta máscara Ah, pues ya seguí Ya, bueno ¿Vas? Ya tengo mucho espacio Ah, chingada ¿Y el otro cofre? Ahí está ¿Qué pasó? No manches, en serio Ahí Ahí voy Espérame, entonces que se lleve ahí el avión ¿Qué va a hacer? Pues cuánto le dejas Ah, es que no tiene teflón ¿Cómo se pegó? Espérame que se fue el avión que lo iba a hacer A ver Tengo mineral Creo que lo buscaba Ah, sí Era esto Ay, pero bien Bueno, ya no tengo espacio Ahí está, mira Quince Fortuna Y listo Creo que va a andar picando diamantes ahorita Unos minerales El gober Ah, el gober Río por otro día Por mañana Por mañana Y grosito Voy a ir Voy a ir No 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 Gracias.